Por un lado el tema inflacionario, que también atenta no solamente contra los... porque pareciera como que solo afecta al consumidor final. En este caso, nosotros como comercio estamos al medio de esta situación. También nos afecta porque significa que uno, por ejemplo, que los comerciantes hacen determinados pedidos, un pedido de mercadería y no saben a qué precio va a venir cuando viene. Porque hay productos que tienen partes o insumos que son importados que también eso afecta al nivel de producción. Entonces eso genera desabastecimiento y genera aumento de precio. Lamentablemente es así. Y nosotros, digamos, también hay otra cuestión y que tiene que ver que si... por más que no hagamos un pedido, reciben el cada comercio, recibe su lista de precios, tiene que actualizar sus productos a la venta, porque si no, lamentablemente no puede reponer esa mercadería. Entonces, la inflación lamentablemente nos afecta a todos. ¿Cómo afecta el precio de los alquileres? Que también es algo que está como en alta constante. Bueno, el tema de los alquileres también, digamos, acompaña, no del todo, pero los ajustes o, digamos, en la nueva renovación del contrato, ya se pautan precios, digamos, teniendo en cuenta esta inflación que estamos viviendo. Entonces, en la estructura de costos de un comercio, ya estamos con algo que ya tiene esa inflación. Y bueno, dentro del comercio sabemos que los costos fijos los tenemos sí o sí, vendamos o no vendamos. Y bueno, y en esta situación de incertidumbre, cuando las ventas son menores, se complejiza cubrir esos costos fijos. Esto repercute de manera negativa, por supuesto. ¿Y se ha notado una merma, digamos, en las ventas en los últimos meses? ¿O viene reactivando? ¿Cómo estamos? A ver, si nosotros comparamos con 21, 20, 19, que ya venían bajando el nivel de ventas, y bueno, hay una cierta recuperación, pero no es óptima. Es decir, no podemos decir que no la haya, pero no alcanza para, digamos, para cubrir costos, ni para, es decir, para decir que estamos en una etapa de crecimiento, porque en realidad lo que estamos haciendo es tratando de resolver situaciones. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.